Bueno, a ver, lo hemos visto bastante porque estamos aquí al lado y hemos estado dando muchas vueltas, también la subida hemos ido prácticamente todos los días para hacer series, así que ya lo tenemos bastante visto. A ver, es un circuito duro, creo que nos puede venir bien, pero depende un poco de cómo se haga la carrera, ¿no? Al final, bueno, nosotras también podemos provocar un poco cómo pueda ir, pero sí que es verdad que, bueno, una vez llegados al circuito pienso que también no solo es para escaladoras, pienso que para chicas un poco más rápidas también puede venir bien porque los repechos son muy cortos, pero son muy duros y al hacerse tantas veces pienso que al final pues va a ser algo que va a pesar. Yo creo que lo podemos hacer bien, esperando que no llueva y que la carretera esté seca, que también para nosotras pues es importante. Sí, de hecho cada vez me doy más cuenta que las carreras de un día creo que hasta rindo mejor porque es eso, ¿no? El día que tengo bueno, lo tengo muy bueno y ojalá que el sábado sea uno de esos y que me sienta así, ¿no? Porque es algo que una siente enseguida, ¿no? Cuando te pones encima de la bici y te dan dos achuchones ya te das cuenta de si ese es un día bueno o no. Entonces, bueno, vamos a ver si es un día bueno, también pues a ver si todas las chicas también están bien, podemos hacer una piña y ojalá que salga algo bonito.